Hola a todos, yo me llamo Isis y como ya vieron el título, hoy les voy a compartir algunos criterios para elegir carrera. Ya les compartí en otro video que ahorita estoy pasando por una etapa confusa en mi vida, pero ahora que acabé mi carrera, me gustaría compartirles qué criterios yo tomaría en cuenta para volver a elegir una carrera. Pero esto obviamente depende de las prioridades de cada persona y quiero ser bastante realista, o sea, no, yo ya no estoy de acuerdo con esa idea de que nos venden que solo escojamos lo que nos gusta, pero bueno, lo voy a compartir a continuación. El primer punto que se me hace bastante relevante y que les digo que nos venden una idea romántica de que no importa, que si haces lo que te gusta no vas a trabajar en un día, o sea, no es así, o sea, entonces el primer punto que yo tomaría en cuenta es el salario, de cuánto puedes llegar a ganar en ese tipo de trabajos, de si quieres trabajar independiente cuánto podría ser, si lo puedes combinar. Es un punto bastante relevante porque en serio ahorita algunos de nuestros compañeros de carrera y de algunas otras carreras estamos en este momento considerando una segunda carrera porque a veces no nos gusta el panorama que se nos pinta en este momento, o simplemente la carrera ya no coincide con nuestros gustos, entonces por eso no puede ser el único criterio que tomen en cuenta para su elección. La segunda es que investiguen qué tanta demanda hay del trabajo para lo que ustedes quieren estudiar, porque la verdad, o sea, ustedes ahorita lo ven lejano, dicen sí, yo voy a estudiar esto y voy a continuar, y ya cuando están al final de verdad buscando trabajo que ya están terminando de titularse, y todo lo demás, y no encuentran trabajo, pues es más probable que terminen haciendo alguna otra cosa, que puede que cumplan parcialmente el perfil y pues ya lo hacen, pero no es ni siquiera lo que les gustaba, igual tampoco es el salario que ustedes estaban buscando, y esto fue porque no hay suficientes ofertas de trabajo de lo que ustedes querían hacer, y ya les surge trabajar o no encuentran la manera de entrar a esos trabajos, entonces tomen en cuenta esta parte de la oferta de trabajo. La tercera es que investiguen las funciones comunes para lo que ustedes quieren estudiar, aquí sí se puede relacionar con lo que les gusta hacer y todo eso, pero ojo aquí, estoy hablando de funciones, no de conocimiento, porque una cosa es lo que aprendemos durante la carrera, y por lo general en el trabajo no vamos a ver todo lo de la carrera, sino que va a centrarse en algo más específico, entonces pues investiguen qué funciones pueden realizar con este trabajo, porque qué tal si a ustedes les gusta como a mí salir y no les gusta estar tanto tiempo sentados, o al contrario a ustedes les gusta más estar en una oficina, entonces todo eso tienen que tomarlo también en cuenta. Y la cuarta es de las posibilidades, aquí no subestimen nada, lo voy a subdividir en dos, la primera es que si ya tienen un negocio familiar que ustedes puedan también llevar, que lo pueden mejorar, lo pueden potenciar o algo similar, entonces desde mi punto de vista sería recomendable que consideraran un trabajo que los pueda ayudar a entrar en ese negocio para que lo puedan potenciar, y así también pues va creciendo ese negocio. O la segunda es que si no tienen un negocio familiar como es en mi caso, pues consideren varias opciones y evalúen los puntos anteriores para que puedan elegir de mejor manera, o sea, le pueden dar más peso a alguno, igual una carrera dicen, ah, pues en esta me gustan los salarios que ofrecen, y me gustan las funciones, entonces tiene más peso que de las otras que nada más cumple con que me gusta, o que nada más, no sé, tiene buen salario pero no me gusta, entonces tener así un cuadrito con varias opciones les puede ayudar a identificar cuál es la que más se ajusta a sus intereses. Pero bueno, eso sería todo, a mí me gustaría que ustedes compartieran qué otros criterios tomarían en cuenta para la elección de carrera, pero bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse, y déjenme en los comentarios sus dudas o algún video que quieran que haga. Y ahora sí, bye.